¿Qué pasa si afecta a los abuelos? El estrés del trabajo, los abuelos, un poquito más deprimidos, pero al no tener casos creo que lo hemos llevado mejor a lo mejor que en otros sitios, en otras residencias, el no tener casos de coronavirus, aunque aquí lo teníamos todo preparado y todo por si hubieran casos, pero lo hemos llevado un poquito mejor a lo mejor que en otros sitios por eso, por no tener casos, aún así ha sido duro.